Antonio, Antonio, hola buenos días pues aquí me pilláis echándome una asistecita pero que creíais que esto era una almohada os presento a Bolita, el conejo más peludo del mundo acabamos de venir del concurso internacional de Alemania de razas de conejos y este premio que estáis viendo es el primer premio que ha ganado nuestro conejo Bolita que es este conejo gigante, peludísimo, porque ha ganado el primer premio al conejo más peludo y tener tanto pelo no creáis que es una ventaja solo, que sí es muy bonito, es espectacular, es que parece una oveja incluso yo diría que yo lo veo por la calle caminando y digo que es una oveja antes que un conejo pero sí, es un conejo, es un conejo seleccionado por la calidad y la cantidad de pelo pero no creáis que todos los conejos cuando son angora ya nacen con esta densidad y esta cantidad de pelo sino que cuando son más pequeñitos pues nacen muy parecidos al resto de los conejos y ahora os voy a sacar a tres generaciones para que veáis cómo se va desarrollando y cómo va creciendo un conejo angora y aquí tenéis entonces la evolución de los conejos desde que tienen un mes y medio, tres meses y seis meses evidentemente no todos van a llegar a ser tan grandes y a tener la cantidad de pelo que tiene Bolita seguro que muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo ya tenéis algún conejo angora en casa y bueno, es que esto es un campeón, es un conejo excepcional, es un conejo entre un millón en todos los conejos es muy importante el cepillado porque es la mejor manera de evitar que acumulen pelo en el estómago sabéis que los conejos se acicadan y se limpian todo el día, se chupan y se quitan el pelo muerto si ese pelo lo llegan a tragar, que de hecho lo tragan, en el estómago se va a formar una pelota de pelos para evitar esto es importante cepillarlos, pero es que en conejos de pelo largo como estos que os presentamos ahora el cepillado es imprescindible porque la cantidad de pelo que sale todos los días es espectacular si queréis una pequeña prueba aquí en directo, en cuanto que hacemos tres o cuatro pasadas y esto es un conejo que lo cepillamos prácticamente a diario podéis ver la cantidad de pelo que se desprende el sustrato que utilizamos también es muy importante porque esta cantidad de pelo acumula muchísima porquería por donde va pasando el animal, evidentemente todo se le va quedando pegado en este pelo tan fino y tan denso y esta porquería hace que inicien problemas y nudos e incluso hasta infecciones de piel por tanto, además del cepillado, el sustrato yo recomiendo el que sea de papel de periódico porque los serrines y las maderas se van a quedar atrapados en el pelo y van a contribuir incluso a que el pelo haga una rasta haga problemas, se apelmace, haga nudos y acumule porquería al fin y al cabo por tanto, para tener el pelo bien pues mucho cepillado, un sustrato limpio y también podéis bañar al animal incluso podéis utilizar algún suavizante y desenredante en pelos de persona para que el pelo evite el enredamiento pero lo más importante de todo es cepillarlo al principio no le va a gustar cuando son pequeños, pues todos sabéis sobre todo las mujeres que tenéis el pelo largo cuando se cepilla a veces hay tirones y esto cuando son chiquititos les molesta mucho pero después de mayores ya se van a acostumbrar y vais a ver que el cepillado al final acaba siendo incluso agradable para el animal porque el animal agradece que se le elimine todo ese pelo muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!